Por favor, mucho silencio porque los jueces necesitan escuchar bien para decir al ganador ¿Rodo estamos? ¿Estamos grabando? Ok, muchas gracias a todos los que están en el canal de YouTube Suscríbanse en la parte de aquí abajo Estaremos subiendo todo el contenido Pueden visitar las BC Batallas Callejeros en la página de Facebook Primera batalla de octavos de final Demente al filo en contra de César Estas son batallas de trap Mira, pero tijera, ¿quién empieza? Ok, ¿quién empieza? Ok, Demente, 3 minutos de 4x4 libres Ok Dale, Tony, lo tenemos Dale, 3, 2, 1, préndelos Venga, no, tranquilo, ya llegó mi estilo ¿Sabes quién llega? Mírate a mi kilo Hoy que estoy muerto Mírate, tu cuerpo lo pongo Porque mira que yo soy un poco dilo Hasta ver, el momento Viene todo fuerte Lo ven Este tal Viene de primera y no hay nada que ver Ay, ay Si el pendejo te oye encarnar Cuenta como vengo tirando el freestyle En esa madre la nota que te voy a ganar La rima voy a detonar Tú no vayas y tú no vas y te querías agarrar Porque tú no puedes con todo tu plan En esta noche madre César te va a descansar Igual que hay como vengo y te siento las Pero te pasaste Sabes que en el mente ya te mandes el contraste No puede aguantarte Verdad, calidad Que te duelo total Mira, quiero solo nace Sabes que tú me quieres ganar Y me quieres ganar muy solo Ay Cállate a la puta Como que no vas a ganar solo hermanito Si no tenemos golo Tres, dos, uno, tres Que no tengo contraste Cállate a la verga Váyase allá, vale el verga Lávarme los santes Lípiame los pies Que en esta madre La neta no trae ni ver Cuenta como vengo en esto La neta conmigo Tú nunca puedes Cállate a la verga La neta me la muerde En esta madre La neta me la pego Cállate a la verga Cuatro A ver Que te gusta, que te gusta, que te gusta, que tú eres bueno, pero yo te asusta Mira que te hago una carta, te matrata, porque este es el de miente, te hace en la carta puta Tú quieres ganarme, pero tú te asusta Mira que te gusta, que no te gusta la de trap Entonces para qué chingado aquí te apuntas Mira yo me apunto a pagarte en la madre Cuenta que digas que en esto yo lo hago compadre Cuenta que armar como vengo en esto Soy raperota, pero hoy en esto hago people verdadero Yo lo demuestro, yo lo demuestro Más a como vengo en la base La neta que ya, ya me la pego Pero te acabas de traer Perdona en francés Ni siquiera sabes inglés Perdona my friend ¿Dónde ves el día de hoy, wey? Guás en el foco, déjame amigo Dice que es conmigo en esta madre, yo te termino Guás en el estilo y en esta madre, en esta cobrillo ¿Qué es lo que te hace? Intimida en esta pichina Le te plazo una amiga La verga, la neta Yo me trabo Pero la vuelvo a agarrar Cállate a la verga Contigo, la neta Quiero, oye Te la vas a pelar Pero te la falta completar Y si quieres yo el favor Te lo puedo dar Pero mira que yo En esa hora En mi tiempo El de mí te viene Yo te repito Este quiere ganarme Lo juego Yo te gano De la notación Dice la última Que es que mi kilo Hermanito me dice la última Pues claro que se lo voy a ganar Ya acabé a ganar Esta estúpida Y esta última Puede decir se aventó Medio patrón de más Pero bueno Este pendejo Se aventó Un patrón de más Guaya animado Sin chiva Te lo voy a demostrar Guaya carna Represento Mi barrio Camino real Y la verdad Hoy El de mente Te va a llorar Porque con el colar Te va a pelar ¡Qué plazo! ¡Qué plazo! ¡Qué plazo! ¡Qué plazo! Ok Bueno Ya nos vemos El ganador A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva de mente Un fuerte aplauso Para Celta